La denuncia, a ver si esto se puede seguir investigando, a ver qué es lo que sucedió. Una nueva denuncia que recordamos que hace dos semanas aproximadamente también, Marce. Claro, los primeros días de febrero fue cuando se rompió una bomba en la planta potabilizadora, no, potabilizadora, la planta de tratamientos de líquidos cloacales, y ahora parece ser que es en otro sector que está tirando, obviamente, el agua servida directamente sin procesar. Bien, esta es la denuncia y la versión de la municipalidad, y para hablar más sobre esto tenemos la siguiente nota, Marce. Así es, lo vemos. Sí, efectivamente, en el día de la fecha hemos procedido a denunciar un nuevo hecho, un nuevo hecho de contaminación ambiental, que se produjo el día sábado 13, prácticamente durante todo el día, se constató que sobre Avenida Costanera, entre Kant y French, al frente prácticamente del bar de hielo, se afloraba una gran cantidad de líquidos cloacales, producto de una obstrucción, en una cámara de registro del sistema de cloacas de la ciudad que opera la cooperativa. Ante eso se tomaron las fotos, se labró el acta pertinente, y infructuosamente los integrantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental intentaron comunicarse con la cooperativa, al número de emergencias, 0800, al número de WhatsApp y a un correo electrónico, y bueno, fue infructuoso, no hubo quien diera respuesta, y por ese motivo se vio ese triste espectáculo de una gran cantidad de residuos cloacales, sin ningún tratamiento, y con todo el peligro que entraña para la salud del lago, de los vecinos y de los turistas, esa gran cantidad de residuos cloacales que fueron directamente al lago, porque está en las inmediaciones del lago, esa boca de registro, y a escasos metros. Entonces, bueno, por ese motivo denunciamos este nuevo hecho de contaminación, y la denuncia fue presentada en la Fiscalía Número 3, a cargo de la doctora Jorge Lina Lago, Jorge Lina Gómez, que desde hace un tiempo entienden todas estas causas de contaminación que se iniciaron allá en la gestión de Esteban Aviles. ¿Hay un antecedente, no, de denuncia de este tipo? Sí, tal cual, había ocurrido un hecho similar a fines de enero, donde se realizó exactamente la misma denuncia, y se puso en conocimiento de la justicia estos hechos de gravedad, porque evidentemente se están vertiendo líquidos cloacales sin ningún tipo de tratamiento, y en una gran cantidad, donde se le da aviso inmediato a la concesionaria, y no se obtiene respuesta de la misma para poder hacer un freno inmediato de la situación. Eso es lo que motiva a que tengamos que hacer estas presentaciones en la justicia para que hagan las investigaciones pertinentes y responsabilicen como debe ser. ¿Recibieron alguna pena allá, la cooperativa? No, nosotros, digamos, esta es una causa larga, compleja y voluminosa. Digo compleja porque la COP interviene en el proceso y de alguna manera lo está entorpeciendo con una serie de planteos. De hecho, esta causa ya ha ido a la Cámara, ha sido objeto, ellos se pusieron allá cuando Avilés hizo la presentación a la Constitución en creyente particular, eso llegó hasta la Cámara, ha sido resuelto, en su momento incorporaron 14 bibliogratos, con distintos estudios seguramente para, de alguna manera, neutralizar las consecuencias de sus omisiones. Así que, bueno, estamos a la espera y somos optimistas que dado la gran cantidad de pruebas que estamos acompañando y la sucesión de hechos en corto plazo, que se adopte ya alguna medida. Nosotros, en su oportunidad, habíamos acompañado ya algunos nombres de los responsables técnicos designados por la cooperativa. Yo, en su momento, también acompañé la nómina de autoridades que integran el Consejo de Administración y de la Gerencia a fin de que la Fiscalía determine, digamos, los distintos grados de responsabilidad penal, si lo hubiere. Bueno, por eso decía que somos optimistas y esperamos que se adopten medidas, porque en este último caso entraña más gravedad que las anteriores, porque, como bien decía el doctor Ripietro, en la denuncia formulada el día 31 de enero, demoraron varias horas, pero lo solucionaron al tema, digamos, en aquella oportunidad más o menos el derrame había empezado cerca de las 19, y bueno, en varias horas quedó solucionado, ellos mismos lo reconocieron y dieron un comunicado de prensa. Pero en esta ocasión, lo grave del hecho es que no tomaron nota de la denuncia, ni tampoco tomaron nota, digamos, fue imposible comunicarlo a través de los contactos que habitualmente tiene el municipio con la gente encargada de mantenimiento de la cooperativa. Bueno, y estábamos viendo entonces la denuncia, una nueva denuncia que hace el municipio con estos líquidos cloacales que están llegando, supuestamente estarían, llegando supuestamente sin tratamiento. Ahora la justicia tiene que... Al lago, ¿no? La justicia investiga. ¿En qué quedan los casos? ¿En qué pasó con la otra denuncia también, la de comienzo de mes? No lo sé, Marcelo, no tenemos información de eso. No, vio que se hacen las presentaciones de un lado, del otro.